¡Caiga, caiga, caiga! ¡Pero por Dios! ¡Vení la gente! La gente está como loca y entonces tenemos que decir Muy buenas noches y bienvenidos Bienvenidos, claro, a Caiga Quien Caiga 2012 ¿Cómo están? ¿Cuánto fervor, Guille? La verdad, gente joven ahí Gente joven acá, es todo a gusto, Juan Una fiesta de la juventud Lo que vamos a vivir en una semana en la que ha pasado todo tipo de cosas Y quiero empezar a contarle a la gente, Guille Que un caserolazo Pero como no fue mucha gente Y lo transmitió solo TN Gente que ha decidido no pagar más por comida Quédese porque es un asco Que no puede dejar de ver Y hablando de gente que se aprovecha del alimento Que dejan otros Scioli se reunió con Moyano Ellos dijeron que para jugar con la presencia No pagar más por comida Ni por ninguna cosa que haya involucrado Algún tipo de explotación Explotación humana, maltrato animal Eso, daño al medio ambiente ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los friganos Si vos te preguntás quiénes son los friganos Lo vas a ver ahora en un minuto nada más Pero es raro Igual si usted está comiendo en su casa Le recomiendo que termine de comer rápido Antes de ver esta nota Por las dudas, ¿no? O si no, no se apure Corre un poquito Ve la nota y después sigue comiendo Ahora, ¿se puede vivir fuera del sistema, Juan? Dice, qué buena pregunta Veamos los friganos Encaiga, que encaiga, a ver Desean vivir fuera de la sociedad de consumo Y organizan ferias donde cualquiera se puede llevar lo que guste Sin dar nada a cambio Rechazan el dinero Buscan comida en la basura que otros desecharon Y su dieta no incluye animales Ni ningún producto derivado de ellos La gratiferia es una feria donde todo es gratis Ah, a ver qué encontraron Pásame, a ver Una manzana Yo, por ejemplo, utilizo limón como desodorante ¿Quién ganó el mundial, por ejemplo? Friganos En el siguiente informe Decaiga quien caiga ¿Hubo algún momento en el que decidiste cambiar de estilo de vida? O a lo largo de toda tu vida, digamos, desde que eras muy chico ya vivías de esta forma Sí, a los 11 me regalaron un libro de ecología Y me generó mucho pavor de lo que estábamos viviendo como sociedad, como humanidad Y decidí ponerme en servicio de encontrar la manera de cambiar y ponerme a accionar para sembrar ese cambio ¿Qué es esto? ¿Aquesto es un billete en el cual está tu cara? Es un vale por una hora de mi trabajo Acá atrás tiene mis servicios Tiene mi información de contacto, mi huella dactilar y mi firma Nosotros podemos crear crédito Crédito significa confianza ¿Sí? La riqueza real la producimos las personas Pero hicimos una traducción Dijimos riqueza igual dinero ¿Ok? Entonces ahora estamos dispuestos a dar nuestra vida por un papel pintado Quien imprime el dinero tiene la manija del juego ¿Sí? Nosotros estamos inyectando el 80% de la riqueza que producimos a la pirámide A intereses mezquinos de los banqueros internacionales, de las corporaciones Y de esta manera nosotros creamos crédito de la nada en base a nuestro compromiso De luego saldar con nuestra hora de trabajo ¿Ustedes viven sin absolutamente nada de dinero o con un mínimo indispensable de efectivo? Yo pago acá los impuestos de la casa con ahorros de cuando trabajaba Es el único gasto y un viaje en colectivo y eso O sea, solamente para movilidad y para pagar los impuestos de la casa usas dinero Sí Y todo proviene de tus ahorros anteriores Exacto ¿Qué son los friganos? Bueno, los friganos son, uno podría pensar que son una especie de grupo o de movimiento Que están centrados más en prácticas concretas Más que en una ideología muy articulada Si uno tuviera que definir un poco esas prácticas, bueno Tienen que ver con una relación con la alimentación diferente Que no tenga que ver con los valores consumistas Después tienen prácticas que tienen que ver con compartir muchas cuestiones vinculadas al compostaje O al cuidado del medio ambiente Contame dónde estamos Estamos en el Parque Centenario y vinimos hoy a... Convocamos a una gratiferia ¿Qué es una gratiferia? Una gratiferia es una feria donde todo es gratis Que trasciende el concepto de reciprocidad Es decir que no hay trueque, no hay bonos, no hay dinero de por medio ¿Qué significa esto? Que vos podés venir y llevarte lo que quieras Aunque hayas venido con las manos vacías ¿En qué está basada esta idea? En la naturaleza El sistema de economía en la naturaleza es este No hay reciprocidad Cada uno da lo que quiere dar y toma lo que quiere tomar Un manzano no está pensando o especulando Si te va a dejar que lleves una manzana o todas O si le vas a dar algo a cambio, si lo vas a regar o no Solamente está dando Y vos vas y te tomás las manzanas que quieras La gratiferia es igual ¿Qué tipo de objetos se pueden encontrar en la gratiferia? Siempre ropa, discos, libros Puede haber electrónica Puede haber objetos de decoración ¿Qué trajiste? Traje muchas cosas en realidad Pero bueno, acá podés ver muchos libros Revistas de remodelismo Gorras de la infancia Todo, cosas, viste Un parieté Sí, totalmente Me encanta lo que dicen Me parece muy buena la idea Es revolucionaria la idea, ¿no es cierto? Es una cosa que no se puede creer ¿Qué le parece el sistema? Y no sé, es un poquito raro Como ellos dicen, vivir sin dinero Pero qué sé yo Aquí la gente es muy contenta Se lleva todo aquello que necesita o que le gusta Pero todo tiene un límite Fíjense ustedes El cassette de Chayanne Pablito Ruiz Enrique Iglesias El cassette de la banda original de Amigos Son los amigos que Por más de que sea gratuito Por más de que no tengas que dejar nada a cambio Esto no se lo quiere llevar nadie ¿Todos en algún momento tuvieron un trabajo formal? Yo tenía una escuela de artes marciales Acá a tres cuadras Y tenía una empresa de servicios No tomo trabajos ahora Porque, bueno, estoy volcado a esto del servicio planetario, digamos Pero hacia agarrería, carpintería, electricidad, pintura, albañilería ¿Y hace cuánto entonces que dejaste tu último trabajo formal? Y hace unos tres años y medio, más o menos ¿Qué dicen justamente las familias de ustedes Respecto de esta elección que han tomado para vivir de esta forma? En mi caso es bastante reciente todo Hace un año empecé a ser vegetariana Y ahí empezaron las cuestiones familiares Pero las autos son bastante bien Yo creo que sí Incluso mi madre es como que cambió también Un poco la forma de cocinar Cada vez que voy Separa carnes, vegetales Es de a poco ¿Qué es esto? Es lo que se conoce como el calendario maya Acá entonces tenemos Esto sería el mes Que tiene cuatro semanas de siete días Y acá tenemos el anillo Que son los trece meses del año Ah, el año tiene trece meses en este calendario Claro ¿Hoy qué día es entonces? Hoy es Limi Que es el chakra del plexo solar Bien El día es trece El día del mes Bien Y el mes Estamos en el mes doce Que es el mes cristal O sea, mes cristal Limi trece Exacto, es el día de hoy Y además Hoy es mago magnético Algo que hacemos todos Es mirar televisión ¿Ustedes miran televisión? No, hace veinte años No tenés tele ¿Hace veinte años no tenés tele? No sé quién ganó el mundial Por ejemplo ¿El último mundial? Sí ¿Tampoco? No, ¿en qué me cambia? Es como Nos informamos O sea, yo Por internet Leo noticias Pero por medios alternativos Que me resultan interesantes Yo elijo qué leer Yo elijo qué información consumir Eso se llama Ecología mental también Está bueno eso Me interesaba algo muy en particular Que es la heladera Supongo que me van a encontrar Con ¿Con qué? ¿Con un mar de alimentos? A ver Un miso, ¿eh? Bueno, no sería el caso, ¿eh? ¿Qué vamos a comer hoy entonces? Es una buena pregunta Yo les pregunto eso ¿Qué van a comer hoy? Y vamos a buscar Van a buscar comida Sí ¿De qué manera? Y de la manera que la naturaleza Nos la quiera proveer Lo que comemos Sea que trabajemos Sea que plantemos Sea que robemos Siempre lo proveyó la naturaleza No lo fabricó Ni una persona Ni una máquina El friganismo No es vivir De las obras De los hombres Sino vivir de las obras De la naturaleza ¿Qué están haciendo chicos? Un panita Ah, a ver qué encontraron Pásame, a ver Una manzana Bien Ahí hay un tomate también Ahí hay un tomate Está bien ¿No está podrido? No, perfecto No está podrido Esta no la friganeaste No, la compré en familia Y la usé el año pasado Por el laburo Que te conté ¿Y sacás fotos siempre Que van a friganear o no? No, no No, no Es solamente estoy sacando Para las notas Que nos están haciendo Ah, bien Más llevando un registro La vamos subiendo A la página de Facebook En álbumes Que sirve para la difusión ¿Todo bien loco? Tranquilo ¿Lo ven siempre los muchachos? Sí, todos los días Lo vemos los pibes Ahí vienen siempre A pedir la fruta Todo lo que sacamos Ves que está pipadito Se lo damos ¿Y buena onda? Ah, viene una onda De la gran puta Entonces Che, mirá que bueno Y que ustedes a veces Se tiran fruta ¿En qué estado está? En el estado Que está un poquito media También con un puntito negro Nada más Eso, viste Lo sacamos Y se lo damos a los pibes Y que la gente No la quiere comprar Digamos así No la quiere comprar Oye, podemos vender así ¿En su caso, chicos ¿Les gustaría tener Algo material que no tienen? Yo sí El amor de las personas Hacia mis hermanos Los animales Eso es lo único Que me gustaría Pará El ara está friganeando El ara está friganeando Y Balú también Esqueroso, boludo Perdón, hay permiso ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Bien, ¿te puedo hacer una consulta? Veo que La perra viene ¿Te maquina? Le viene a dar A comer alimentos Sí Tiene buena onda Viene buena onda Tiene buena onda El dueño también Bueno, mirá Sí ¿Sabés lo que es ser frigano? Lo sé muy por arriba Lo veo que Elige las cosas Que se pueden utilizar Y está buenísimo Y el tema del reciclaje También está bueno Y nada Bien ¿Te gusta el estilo de vida que tienen? Sí Es difícil estando acá Acá Pero se puede Se puede Sí Normalmente En las verduras Las hojas de afuera O sea Ellos las sacan Por un tema estético ¿Sí? Los verduleros Pero son las que más le dieron el sol Las que más vitaminas Proteínas Minerales tienen Bien Bien ¿Esto sirve entonces? Sí ¿Cómo no va a servir? Está Todo el tiempo Ya sí No es nada raro A ver esa banana ¿Esto no está podrido? No 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 está podrido Se saca esa parte Y listo ¿Se encontraron? Un pomelo Ah un pomelo Bien Sí Eso está a la cáscara Y la gente Es por estética Esta ¿No? ¿Qué es lo agarro? Está cargando Este tipo de prácticas Definidas como freganismo ¿Tiene una posibilidad Concreta, real De combatir al sistema? A mí me parece Que son prácticas Que van por Al costado del sistema Y me parece Sería muy inocente Pensar que el freganismo Va a cambiar Las relaciones de producción Y del capitalismo O sea Y me parece Que en ese sentido Lo que está bueno Para preguntarse Si uno quisiera Hacer un poco De futurología O de ver Hacia dónde Hoy el movimiento es fregano Una tiene que ver Con sus posibilidades De organizarse La organización es necesaria Para permanecer en el tiempo Por un lado Por otro lado ¿Qué relación Pueden establecer con el Estado? ¿No? Porque el Estado Es un actor fundamental En todas las prácticas De nuestra vida Y bueno Hay que ver Si el freganismo Establece algún tipo De relación con el Estado Que vaya más allá De su actuación En lo que podría ser pensado Como la sociedad civil O la ciudadanía Por decirlo de alguna manera Y después En tercer lugar Bueno ¿Qué medios de difusión Van consiguiendo? Porque eso es lo que permite A todo grupo O a todo movimiento Ir convenciendo gente Ir sumando volumen humano A las prácticas Que ellos realizan Esto es el fruto De la recolección Justamente ¿No? Si Trajimos frutas Verduras Yo por ejemplo Utilizo limón Como desodorante ¿Cómo? Claro Nosotros tenemos olor Si Porque Porque el brazo está De esta manera Si nosotros caminábamos En cuatro patas No habría olor Si anduvieras descalzo Nunca tendrías olor a pata El olor lo generan Bacterias que respiran Sin oxígeno Bien Y tienen un rango de pH Que soportan Si nosotros Ponemos más alcalino Entonces Matamos esas bacterias Si ponemos más ácido También Entonces Con un chorrito de limón Vos podés evitar Tener mal olor Es un desodorante natural ¿Pero vos te pones limón ¿En serio? Si Me voy a poner ahora A ver si hay un limón por ahí Esto es así Limón Si Ya De eso era Doña Rosa Y también También puede ser Con bicarbonato Uno u otro Todo el día Si Si Doctor ¿Cuáles son Los posibles peligros Derivados de Comer comida de la basura? Bueno Obviamente Aquellos Relacionados con la contaminación Especialmente Por parte de gérmenes Que puedan estar Dentro de los tachos De basura Y pueden ser gérmenes Bastante peligrosos ¿Qué problemas a la salud Pueden llegar a acarrear? Bueno Infecciones sobre todo ¿No? Parasitosis Infecciones en la piel Alergias En general Un poquito de todo Aquellas personas que Toman esta decisión Libremente De Comer Comida de la basura ¿Qué cuidados O qué recaudos Deberían tomar? Bueno Yo les diría Que no coman comida de la basura En primer lugar ¿No? Número uno Número uno Obviamente este movimiento Nació en San Francisco Tampoco es lo mismo La comida que se tira En la basura En San Francisco Que la que se tira Aquí en Argentina Lo que pueden hacer Aquí en Argentina Bueno es pedirle Por ejemplo Al verdulero O al supermercado Que en lugar de tirarlo En un lugar contaminado Les pueda separar Ese tipo de alimentos Que son desechos Del sistema De alguna manera ¿No? Ellos son Un movimiento Antisistema Pero de alguna manera Están usando Los desechos Del sistema Para la cuestión De salud O bromatología Lo mismo que sucede Con el limón Que mata las bacterias Vamos a utilizar Vinagre Que es ácido acético Acá tenemos agua Y vamos a Y vamos a Ahí le pusiste bicarbonato Ah bueno Entonces ahí Lo hizo con bicarbonato Para que la comida No tenga gérmenes Ni bacterias Ustedes la limpian O con vinagre O con bicarbonato Claro Exacto Esto es una endulzada Bien Me gusta Ensalada Con frutas O sea Frutas y hojas verdes O bien frutas ácidas Y hojas verdes O bien frutas dulces Y hojas verdes Como es el caso Que utilizamos Lechuga Hicimos una crema De banana Y mango Le pusimos Manzana en cubos Y un poquito de jengib Un poema ¿No te da miedo Un día No tener para comer? Hace Tres años y medio Que vivo Sin necesidad De dinero Comí todos los días Y me da Tanta seguridad Como para esto Como para no necesitar Especular Y poder brindar todo No solo mi tiempo Mi casa Donde estamos sentados Es donde yo duermo Gratiferí la cama El colchón Y doy también Mis ahorros De toda la vida Para intentar sembrar Un mundo Más justo No es un mundo Donde vayamos a buscar La comida en la basura Sino un mundo Donde dejemos de tirar comida En buen estado A la basura Mientras muere Gente de hambre Todos los días comí Y cada vez me llenaba De más confianza Si estás en tu casa Y quedaste como reflexionando Está bien Es un momento lindo para pensar Justamente En lo personal Y con mucho respeto No estoy preparado Para la vida africana Tiempo al tiempo Guillén No me veo frotándome Con el limón Pero con mucho respeto Me parece que Cada uno tiene que vivir Como puede Vos espera La tele no va a ser para siempre Exactamente Exactamente Y pasemos a un proteste Si Vamos a un tema serio El proteste ya del día de hoy Que tiene que ver Con lo que es